Aaaaaaaaaaah Que de poco dinero tengo Ojalá viene una manera de ganar dinero Porque yo veo que la gente tiene dinero y mueve dinero, y usa dinero y vuelve a dinero, viene dinero y come dinero, y sabe dinero y viene dinero, y usa dinero, y vive dinero y guanta dinero, y gasta dinero y viene dinero y tiene dinero pero yo no tengo dinero por ningún lado No se, no se como se consigue Alguien aquí sabe cómo, alguien, ojalá alguien sabiera cómo se consigue el dinero ¿Vosotros sabéis cómo se consigue el dinero? Exacto, jugando a la lotería Si me tocara la lotería, me compraría todos los árboles del mundo Y con ellos construiría un árbol gigantesco Y luego lo llenaría de monos Cometería un crimen y llegaría a escenar el crimen con dinero del crimen Así que la gente del crimen, estaría el crimen deseando crimen Que el crimen cometiera crimen y otro crimen, crimen Iluminaría a Disneylandia con llamas Haría que llovieran televisores Metería a Junkers bajo el suelo para elevar a España Me acercaría a alguien y le diría Oye, oye, ¿cómo vas de, por ejemplo, dinero? ¿Qué tal te va? ¿Cómo? ¿Te va mal? Déjame hablar ¿Te va mal? Porque a mí me va bien Me ha tocado la lotería Le diría, me ha tocado la... O sea, le diría Me ha tocado la lotería A ti no te diría, le diría Le diría, le diría a la cámara Y a ti te diría O sea, a ti te digo A mí me ha tocado la lotería Que sí, que sí, que sí Que me ha tocado el número Y no, y fui a... Y fui a por ello Y fui a recogerlo Y fui a... A todo, a todo A todo Hice todo Hice todo lo necesario Hice todo lo necesario Para que me toque a la lotería Hice todo Hice todo, 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 todo Para que me toque a la lotería Hice todo lo necesario Hice todo lo necesario Para que me toque a la lotería Hice todo Hice todo lo necesario Me descargué la aplicación Si me tocara la lotería Dejaría de hacer publicidad en Youtube El paisaje es la montaña Me comería un sandwich Del lomo queso Del lomo queso Me comería un sandwich Del lomo queso Del lomo queso Conquistaría el sol Dinero Me operaría la piel Para que fuera un sitio hidroneo Donde las moscas pudieran poner sus huevas Por todo el cuerpo Así tendría un traje de moscas Todo el rato Tendría todo el rato un traje de moscas Sobornaría a Papá Noel Para que envolviera los regalos Sobornaría a Papá Noel Para que envolviera los regalos Este navidad Con alambre de espino Alambre de espino Alambre de espino Alambre de espino Bajaría a los infiernos Y le diría a Satanás Toma todo mi dinero A cambio de que me dejes quedarme aquí desde ya Eliminaría el chocolate del mundo Para verlo en lo que sea Chocolate in the world Por favor Dios Ayúdame Ayuda a este alma piagosa Al que le ha dado un tirón en el cuello Mientras decía la frase Y Dios me diría ¡Ay! ¡Ay! Entre todos No todos para uno Sino uno para todos En este caso los tres mosqueteros no están Aquí los tres mosqueteros se han ido Se han ido un momento Se han ausentado